Octuso, ciego, corrupto. Diego Molano se despacha contra Petro por calificar débiles a las movilizaciones. Según datos de la Policía Nacional, 92 mil personas se movilizaron en todo el país. El ex ministro de Defensa y candidato a la Alcaldía de Bogotá, Diego Molano, arremetió contra el presidente Gustavo Petro después de que éste escribiera en su cuenta de Twitter que, una vez más, éstas habían logrado la masividad esperada en Medellín y Santander, pero que no lo habían conseguido en la costa caribe ni pacífica, además de que tampoco logran llenar la plaza de Bolívar, por lo cual las calificó de débiles. Palabras que el ex funcionario no se aguantó no responder y terminó por despacharse contra él. La peor tragedia del gobierno, Gustavo Petro, es el mismo. Octuso, ciego, sordo, manipulador, populista, corrupto, ilegítimo y hasta ilegal. Tapar el sol con un dedo es de tiranos. La voz del pueblo es clara. Hashtag Petro basta ya, escribió Molano en respuesta al jefe de Estado. Las movilizaciones de este pasado 20 de junio por las principales ciudades del país tuvo varias consignas. No a la reforma a la salud ni a la reforma pensional. Seguridad para los colombianos. El descontento con los actuales diálogos de paz con el ELN, entre otros puntos. Además del último escándalo del que es protagonista el mandatario, después de que su ex jefe de gabinete hiciera uso irregular de un polígrafo para dar con el paradero de un dinero que le fue gustado. Y las interceptaciones telefónicas de las que fueron víctimas dos de sus empleadas, después de hacerlas pasar por integrantes del plan del golpe. Según reportes de la Policía Nacional, un aproximado de 92.000 personas se movilizaron en 15 ciudades del país, vestidas con camisetas blancas, banderas tricolor, pancartas y letreros con mensajes directos a la administración Petro, quienes en algunos momentos entonaron el himno de Colombia y pidieron la renuncia del mandatario. Marchas que también se realizaron en 10 ciudades del extranjero. Por lo que el pulso político del presidente fue medido en las calles y no parece estar contando con las mayorías con las que decía contar, pues éstas estuvieron muy por encima de las convocadas por Gustavo Petro el pasado 7 de junio, a las que acudieron solo 16.000 personas.